Miguel Riglos Bueno gente, aquí hemos llegado a Miguel Riglos y el propósito de llegar aquí es encontrarnos con Gustavo Bernardi aquel viajero que aquí arriba le voy a mostrar el video de una nota que le hice a Gustavo Bernardi así que ahí vamos a su encuentro a ver si ha llegado a la localidad de Miguel Riglos ahí vamos bueno voy a pasar por el mismo lugar donde lo encontré la última vez así que vamos a ver aquí estamos, aquí me lo encontré la última vez recordemos que es un nómade que anda viajando por distintos lugares así que en este lugar no está así que vamos a ver si podemos encontrarlo por acá seguimos viajando uy uy, me pasé de largo y alcancé a ver este, que estaba acá y no creo que me reconozca porque es la primera vez que vengo en moto a encontrarme con Gustavo Gustavo, ¿cómo andamos? en la lucha, en la lucha, no somos machos pero somos muchas ¿cómo andamos? bien ¿me ubicás a mí? sí ¿sí? ¿por qué me ubicás? ah, me delató, me delató ¿cómo andás Gustavito? pero, para que le voy a acomodar que está que se cae esta este así que has andado de mala has andado de mala, ¿qué va a hacer? a ver si nos pasa pero, ¿qué te pasó a la final? te colocaron un stand de todo bueno aquí, como les digo me lo he encontrado un poco más delgado bastante desanimado y hasta un poco de de vergüenza porque se encuentra de esta manera pero bueno a todos nos suele pasar que a veces tenemos una racha de de mala suerte en este caso, Gustavo me contó todo lo que le pasó en el caso de las pérdidas de sus cosas es porque uno de sus caballos se espantó se escapó por por la calle y y las cosas seguían arriba de del caballo y no pudo no pudo poderlo frenar así que se le escapó y de esa manera perdió todo sus pertenencias ya que a unos kilómetros encontró el caballo pero no tenía nada encima y alcanzó a ver el rastro de alguna camioneta algún vehículo que frenó y aparentemente le cargaron las cosas y se las llevaron ¿qué le vamos a hacer? bueno gente aquí estamos paseando un poquito por la localidad de Miguel Riglo esta es la iglesia mire que bonito de este lado estamos del lado de la plaza de Miguel Riglo porque aquí a la izquierda tenemos las vías así que como todo pueblo se divide por las vías tiene una arquitectura moderna y también tiene una arquitectura añeja así que vamos a encontrar un poquito de todo como les decía gente bastante desanimado Gustavo me lo encontré aquí le hice presente las donaciones que ustedes me alcanzaron y que por suerte este pude ir a recolectar algunas donaciones y se las traje aquí a Gustavo de esta manera siento haber cumplido con un con un viajero y espero que se recupere pronto para que ustedes puedan conocer su su forma de ser ya que es una persona muy muy de campo pero con muy buena onda en este momento me lo encontré muy muy desanimado pero bueno este son rachas que a veces nos pasan y este y que en algún momento uno puede salir adelante después de estos malos momentos bueno ahora voy a descansar un poquito encontré una sombrita aquí así que me voy a acomodar acá voy a parar a comer un sanguchito a refrescarme un poquito y seguir viaje después de haber estado un ratito con mi amigo Gustavo Bernardi así que tenemos pendiente con Gustavo una próxima charla de lo cual les va a agradecer lo que han aportado para colaborar y lo que han donado para que él se vuelva a reacomodar ya que ya le hice presente el sobretecho la carpa y algunas mercaderías que me dieron las personas que colaboraron realmente estoy muy agradecido entre algunos de ellos no quieren que los nombres me parece muy bien que no quiera que los nombres bárbaro pero uno de los tantos que colaboró con esto Miguel Miguel te lo agradezco muchas gracias y este y bueno nos vamos a encontrar con este hombre en dos o tres semanas muy cerca de Santa Rosa así que para vos Miguel Jiménez si lo querés conocer personalmente ningún problema de lo cual él está muy agradecido con la gente que colaboró incluso también con Miguel bueno gente aquí estoy en la localidad de Miguel Riglo un ratito más como un poquito voy a picar algún un sanguchito nada más un bagio y seguimos viaje wow un beso ¡Gracias! ¡Gracias!